Bueno, le contamos que con la presencia de las principales autoridades de la provincia se llevó a cabo el tradicional desfile de conmemoración de un nuevo aniversario del combate naval de Iquique. Como cada 21 de mayo, las delegaciones locales de las Fuerzas Armadas y Voluntariado desfilaron ante las autoridades para rendir homenaje a la Armada de Chile con motivo de conmemorarse el combate naval de Iquique, hecho histórico ocurrido el 21 de mayo de 1879 en medio de la Guerra del Pacífico. El acto se inició con la presentación del conjunto folclórico Puerto de San Antonio, los que ofrecieron un pie de cueca a las autoridades, para luego dar paso al tradicional desfile por parte de las delegaciones de la Armada, Carabineros y el Ejército de Chile. Posteriormente se presentaron acompañados de la banda de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, el Voluntariado, donde se hicieron presentes representantes de la Cruz Roja, Scouts, Damas de Rojo, Rescate Amfibio, Ejército de Salvación y Bomberos, que con todos sus carros se lucieron en su paso ante la comunidad que los premió con sus aplausos. Se hicieron presentes nuevamente las fuerzas vivas de la comunidad de San Antonio, más las fuerzas armadas, el público nos acompañó, y todo el ambiente marítimo portuario, todas las personas que trabajan o de alguna forma están relacionadas con el mar, así que no me queda más que a nombre de la institución que represento y de la guarnición naval de San Antonio, dar las gracias nuevamente a la comunidad por esta celebración y por este marco que le digo a la gente que nos acompañó el día de hoy. El día de hoy nos acompañó la ciudadanía de San Antonio, que entiende el valor de la historia de nuestro país, particularmente el tremendo esfuerzo que desarrolla la Armada de Chile en nuestra zona. Sabemos que hoy día estamos en el primer puerto de Chile, por tanto el rol que cumple los efectivos de la Armada es fundamental dentro de nuestro ordenamiento en la provincia. Así que un día de mucha alegría por la participación ciudadana y por cierto también por este lindo homenaje a las glorias navales. San Antonio se viste de gala hoy para reconocer el tremendo esfuerzo que hace la Armada de Chile a lo largo de todo nuestro país, preferentemente en la comuna puerto de San Antonio, principal puerto del país. Un saludo muy especial a todos los marinos, a todos los integrantes de la Armada de Chile en esta fiesta donde se conmemora justamente aquella gesta heroica de Iquique donde Arturo Prat brindó su vida en defensa y en el fortalecimiento de nuestros valores patrios.